Ahora entramos en el último tramo de Quibejo. La iglesia mostró desde el comienzo gran prudencia. El obispo Mons. Jean-Baptiste Gajamani desde el 83 escribió tres cartas pastorales referidas a lo que estaba aconteciendo en Quibejo y finalmente el 15 de agosto del año 88 autorizó el culto. Nos habían pasado algunos años, siete años. Fue el obispo de la diócesis a la que pasó Quibejo en el 92 porque cambió Mons. Agustín Misago quien sostuvo el culto ya reconocido cuatro años antes. Mons. Misago conocía bien los hechos de Quibejo porque había participado en las comisiones encargadas de estudiar los acontecimientos. El 29 de junio del 2001 reconoce oficialmente las apariciones. Ahora bien, es conocido y reconocido que sobre la aprobación muchos contaron las tremendas visiones proféticas del 15 de agosto del 82. ¿Os recordáis? Cuando nada hacía pensar en una tragedia como la que 12 años más tarde sería desencadenar. Ya vieron todo, todo terrible lo que veían. Pero hubo además otra profecía que se la tiene como oculta. No es conocida, o no muy conocida, y que también se cumplió. Y fue la del Sida. La Santísima Virgen le dijo a los videntes decirle a la gente que no arruinen su futuro con el mal modo de vivir y que pesará muchísimo sobre su futuro. Y se refería concretamente a las promiscuidades sexuales y a otros pecados que se cometían en Ruanda. Dice después, Ora, 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 debemos ser siempre puros en nuestras almas. No fue escuchada. Y comenzó la epidemia de Sida, que devastó aldeas enteras. Uno de los videntes, en visión profética, vio aldeas abandonadas, desoladas. Y yo, que estoy hablando de videntes, y no de las videntes, y no de los videntes, ahora creo que es pertinente comentar que de los siete jóvenes, que eran siete, que alegaban ver a la Madre de Dios y recibir mensajes, solo a las tres alumnas del Colegio Católico del lugar se les consideró dignas de crédito. Por eso, en el documento aprobatorio se lee Sí, la Virgen María se apareció en Quivejo en la jornada del 28 de noviembre de 1981 y en el curso de los meses sucesivos. Hay más buenas razones para creer que para negarlo. A este respecto, solo las tres videntes del comienzo merecen ser consideradas auténticas. La Virgen se les ha manifestado bajo el nombre de Madre del Verbo, que es sinónimo de Madre de Dios, como ella ha explicado. Ahora, ¿quiénes eran los otros que se decían videntes? Otras tres jóvenes, otras tres, mejor dicho, jóvenes, Estefaní, Mucamurense, Agnés, Camagallo y Vestín Salima. Y un muchacho, un muchacho llamado Emanuel Segatalla. Ahora bien, Vestín era musulmana, Vestín o Vestén, no sé. Y Emanuel era pagano, no sabía nada de cristianismo, ni de Cristo nada, cuando comenzaron las apariciones. Aunque a veces algún dicho de estos otros pudo provocar perplejidad, en general, por lo menos lo que yo vi, que recordaba en el libro del padre Mendrón, belga, los mensajes y las enseñanzas que transmitían no estaban privas de riqueza. El hecho de que las apariciones de estos cuatro no hayan sido aprobadas no significa necesariamente que el obispo las haya valorado como falsas, sino que la comisión de Ocesana no encontró elementos suficientes como para calificarlas como seguramente fiables. Sin embargo, como decía el padre Mendrón, las consideraba por lo menos en parte confiables y las incluyó en su libro. Por supuesto, esto fue bastante antes del dictamen oficial de la Iglesia. Y al respecto, hay que decir que la Iglesia siempre debe ser muy prudente antes de dar un dictamen y recordar al mismo tiempo que en el tema de las revelaciones privadas no cuenta con el carisma de infalibilidad que sí ostenta en el caso de la revelación bíblica el depósito de la fe custodiado por el magisterio. El reconocimiento fue hecho después de una ponderada labor de discernimiento y es por eso que la prudencia determinó que sólo en estos tres casos no cabía dudas. El reconocimiento oficial difundido a todo el mundo por la sala de prensa del Vaticano siguió la consagración del nuevo santuario Mariano de Quibejo dedicado a Nuestra Señora de los Dolores llevada a cabo el 31 de mayo del 2003. Veamos ahora el fondo del mensaje. Después de este recorrido, tan agraciado y al mismo tiempo accidentado por Quibejo, llegamos al final. Cuando la Santísima Virgen, la Madre del Verbo, se despide, Alfonsín, el 28 de noviembre de 1989, 1989, se transcribe en algunos de sus pasajes, hijos míos, el hecho que ahora os diga Dios no significa que desde ahora en más me olvido de África y del mundo. Hijos míos, orad, 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 como no tener presente a Medjugorje, seguid el evangelio de mi hijo y ponedlo en práctica. Haciéndolo seréis ciertamente felices en vuestra alma. Estoy contenta con los frutos que ya estáis poco a poco produciendo desde cuando he venido a Ruanda. En cuanto a las desgracias que se abaten sobre vosotros, no os perturbéis, porque nada es más fuerte que Dios. hijos míos, estoy para deciros hasta pronto, os amo, tanto os amo, pero hay a quien será indiferente este amor que ahora os prometo y expreso. Vine por vosotros, vine por vosotros, porque veía que los necesitabais. El mensaje de Quibijo es para todo el mundo, urgente, apasionado, de una gran preocupación de la parte de la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque el mundo ignora todo valor espiritual. Ella viene a consolar a sus hijos, a invitarlos a la unidad y a la paz por medio de la conversión, de la oración, de la penitencia, y sobre todo por medio de la participación a la pasión del Señor, presentándose como madre del verbo o como virgen también de los dolores. Así como algunas apariciones tienen un fuerte contenido eucarístico, otras el acento está puesto en lo catológico y Quibijo responde a esta última característica. Aunque no haya menciones especiales en los mensajes acerca de la Eucaristía, que es el tema que me importa que junto con el final del mundo, no del mundo, de los tiempos, hay una implícita referencia ya que la Santísima Virgen pide que se erija una capilla en lugar en que aparece. Y una enseñanza, porque insiste en el valor del sacrificio personal que va unido al único sacrificio redentor de Cristo en la cruz. Y el sacrificio del Señor al que apela la madre del verbo es el mismo que incruentemente se hace presente en cada Eucaristía que se celebra. Por tanto, por tanto, actualizar el valor del dolor y meditar la pasión del Señor junto al sufrimiento de su madre es también exaltar el valor de la misa donde no sólo están presentes la pasión de Cristo y místicamente el dolor de María, sino también donde debe concentrarse nuestra participación activa que por sobre todo es la del ofrecimiento de nuestras penas de nosotros mismos. En otras palabras, ¿dónde mejor participar de la pasión de Cristo que en la misa? Como pocos tenían o pueden llegar a tener acceso a capillas donde esté el Santísimo, a todos en cambio les es posible rezar la corona de los siete dolores o el rosario. Claro está que donde sea posible visitar al Santísimo para simplemente estar en su presencia o meditar el misterio de su pasión o rezar la corona delante de él eso será de mucho fruto es muy recomendable. Pero la Virgen pide lo mínimo lo que se puede si pide bueno vayan a adorar al Santísimo ¿y dónde va? ¿en medio de África dónde? Si apenas bueno hay capillas y demás pero no tantas ¿no? En cuanto al final de los tiempos el llamado es no sólo a despertar del letargo de muerte que es la vida de pecado y a considerar esta vida como efímera que estamos de paso poniendo nuestra meta en el cielo sino a prepararnos por los grandes acontecimientos universales que vendrán y la venida del Señor eso lo dice a Natalí la Virgen le dice el mundo tiene dientes los pecados son más numerosos que las gotas del agua del mar el mundo corre hacia su ruina y Afoncén asegura que María ha venido aquí vejo para anunciar y preparar la venida de su hijo se debe entender esto no como la última venida sino como la del triunfo del reino estamos esperando el triunfo del corazón inmaculado de María no puede ser que el triunfo venga después que estamos todos liquidados que desapareció el mundo que triunfo es ese ¿no? y que reino va a venir así bueno si será el reino de los cielos pero estamos diciendo hablando de una tierra nueva y de un cielo nuevo no de un cielo nuevo solo bueno lo digo porque siempre está esta confusión y siempre sobre este tema será ese tiempo entonces del triunfo inmaculado luego de la gran purificación cuando la iglesia resurgirá parecerá que está muerta pero resurgirá más resplandeciente que nunca revestida como la esposa de Cristo de sus virtudes de su vida divina también también la virgen dijo el mundo va muy mal y si no hacéis nada por arrepentiros y renunciar a vuestros pecados entonces hay de vosotros es justamente esto lo que continúa hacerme mal quiero liberaros del precipicio para que no caigáis pero vosotros lo rechazáis el mundo está al borde de una catástrofe termina diciendo el mundo está al borde de una catástrofe 15 de agosto del 82 hace 30 años se nos advertía que el mundo estaba al borde de la ruina y por ello era necesario orar mucho para aplacar la justa ira de Dios orar y arrepentirse hacer penitencia aceptar el sufrimiento ahora quienes han cumplido y hecho caso al mensaje la mayoría en la iglesia calla cuando deberían estar anunciando al Salvador o deberíamos estar anunciando al Salvador proclamando la única palabra de vida recordando a los novísimos que después de la muerte hay un juicio y que está el destino o final es decir el final es o el infierno o el paraíso el otro es temporario que terminará con el fin del mundo no habrá ya más purgatorio avivar la esperanza en la parucía tener horas santas de reparación llamar a la penitencia en cambio hace ya mucho tiempo que se sustituyó el diálogo al anuncio del evangelio y que evangelizar es dar mudo testimonio respetando las demás creencias o mucho peor aún diciendo que todas las religiones son caminos diversos de salvación esta traición al mandato del señor tiene un nombre apostasía la madre de dios pide también rezar por la iglesia le dice alfonseño ora mucho por la iglesia porque en estos tiempos se atravesará un periodo difícil y como recordamos pide también orar por los religiosos esto nos tiene que hacer pensar todo esto de ciertas inminencias para no tener miedo sino para rezar para hacer penitencia sacrificios ayunos todo lo que nos pide la madre de dios ahora ahora alabado sea jesucristo ave maría purísima